Bienvenidos a Orcosmios, un día más a mi canal y esta vez sí, ya sí, bienvenidos al Imperio Romano, ya sabéis, cultura romana, religión helénica y Imperio Romano, es decir, retorno, ya somos el César de Roma, antes éramos el César de Italia, pero ahora ya sí, ahora sí que sí, Imperio Romano, con, eso sí, algunos territorios todavía que tenemos que conquistar, como no, y que vamos a ello en este capítulo a seguir con la conquista. Como ya sabéis, empecemos ya a conquistar las islas británicas, teniendo ya dos ducados en lo que viene siendo Inglaterra, el duque de Cornayes, el duque de Wessex y que también está el ducado de Monster, ¿vale? Porque también estamos empezando a empezar a atacar a Irlanda para crear los Rex de Inglaterra y, evidentemente, de Irlanda. También, evidentemente, también crearemos el Rex de Escocia, bueno, crearemos, lo moldearemos a nuestra imagen y se me zanza. Pero bueno, hoy en el día de hoy vamos a empezar, pues, atacando al ducado de Luxemburgo, porque ya es hora de que este reino esté completo, ¿vale? Bueno, completo o casi completo, porque todavía queda un trozo de Inglaterra por ahí. Pero le vamos a quitar a este buen hombre de aquí, ya lo siento, el ducado de Luxemburgo. En este caso, Luxemburgo, bueno, ahí está dividiendo el ducado, pues le quitaremos Luxemburgo y lo dejaremos rodeado. Y saludaremos a este buen hombre, que cuando se muera lo vamos a heredar nosotros y tendremos que dárselo otra vez, pero bueno, sí que sí que esta tiene muy poca edad. Y, por cierto, esta es la que más cara real se me asemeja, parece una cara real de verdad. Pero me la voy a guardar, porque intentaré que sea la Regina igualmente. Alguien intentaremos casar con alguien que esté bien. Este, ¿tú quién eres? ¿Has de esta casa? Bueno, tú también tienes hijos ahí... Hijos ahí que pueden herdar, no sé cuál. Pues venga, vamos a ello. Si tienes 5.000 soldados no es gran cosa, ya sabemos. La verdad es que últimamente los enfrentamientos casi que incluso me reservo tropas, o sea que son de enfrentamientos a pequeña escala en su gran mayoría. Ojo, 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 que se ha sacado 18.000 soldados. Tenía solo 5.000. Vale, tenemos un problema. Vamos a hacer una cosa. Mercelarios tenemos por aquí. Vamos a reclutar, reclutar y reclutar, ¿vale? Perfecto. 7.000 hombres por ahí. Pondremos a un general menos importante. A este mismo, por si acaso pierde, que es lo más seguro. Esto no lo podemos contratar, bueno. Pero tenemos bastante de religión, así que vamos a pelear la compañía tampoco. Ya está contratada, vale. ¿Y esta está para contratar? No, ya has contratado otra arte militar. Bueno, claro, porque dice que tengo que contratar a esta, pero no la tengo contratada. Bueno, esto es un bug que tiene a veces el juego, que me dice que he contratado algo que no he contratado. Bueno. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí de la pantalla. Y oye, por cierto, como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo, que con eso me ayudáis muchísimo a que este vídeo llegue a más gente. También os recuerdo que os podéis suscribir y activar la campanita si has llegado a este vídeo. Y os recuerdo que evidentemente tenéis las listas en la portada del canal para poder ver esta serie. Desde el principio si has llegado por primera vez al canal por este vídeo, que ya es el 50 y pico, pues entonces que sepas que ahí los otros están bien indicados. Y que puedes empezar desde el número 1, donde vieras nuestros inicios, donde solo éramos un simple conde. Pero bueno, no te rayo más, vamos a ver este canal, vamos a ver este vídeo. Vamos a ver, tengo un problema por aquí, que es que básicamente no tengo suficiente ejército ahí. Me he reunido muy cerca pensando que este hombre tenía menos ejército, que de hecho lo tenía, creo que tenía 5.000. O sea, no... A mí que me engañen, pero yo creo que tenía 5.000. Intentaremos ir con este. No, este vamos a hacerlo, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo escapar hacia aquí. Vale, intentaremos reunir más ejército aquí. Vale, porque voy a necesitar ese ejército. Los milimidades no vienen, vale, pues... Vamos a ver cuánto ejército puedo recuperar ahí. Y va a ser el enemigo más potente de lo que pensaba, pero bueno, no ha pasado nada. Vete para aquí, vale, cuando puedas. Evidentemente habremos perdido a algunos combatientes. Se piensan que pueden conmigo y no pueden conmigo. Bueno, los mercenarios nos están yendo, así que lo que vamos a hacer es reclutar ejercito. Vamos a sacar este y este. Vale, esto 5.000 hacia aquí. Ejército profesional lo tenemos todo reclutado. No. Vamos a darle al ejército profesional. Aquí hay más que suficiente. Por si acaso volvemos a darle a reclutar al ejército profesional, por si nos ha reclutado algo. La provincia de Ceránica. Los ciudadanos de Ceránica pueden rejodizarse de que el derecho romano haya sido reintroducido en esta tierra estéril. Otra antigua provincia romana ha sido de vuelta al seno del imperio más poderoso del mundo. Civilizado ya has visto jamás. Que nunca habrá sufrido el tacto cruel de los bárbaros. Terreno de llanura. Ejército del Tiburgo. O vale. No sé si es que se habrá unido algún ejército más o algo. O sea, alguna provincia. Pero bueno, bienvenido. Si es así. ¿Qué es el ejército profesional? ¿Cuánto va a tardar en reclutarse lo que quede? Son bastantes, eh. La verdad es que me sorprende. Pero sí que es el mayor ejército contra el que me he enfrentado. 81.000. Pues necesito más ejércitos, eh. Vamos a reclutarlo todo. En este caso, sí. Va a hacer falta reclutarlo todo. Vale. Con eso, ahora sí, es suficiente. Que no quiero empezar a perder dinero. Ambos podrían beneficiarse, evidentemente. Nuevo don administrativo. Perfectísimo. Con honor de servir. 103.000 soldados. Y aún así, no los hemos sacado todo. Vamos a por vosotros, amigos. Vuestra libertad duró demasiado tiempo. Pompeya, mayoría de edad. El problema es que este está preso. Ya podéis subir todo lo rápido que sepáis porque vais a morir. Pensabais que podíais conmigo, pero lo único que os pasa es que no me había desplegado del todo, chicos. Claro. A ver. Tanta prisa, tanta prisa. Vale. Vale. Vamos allá a liberar eso. Con batida de mercenarios y suelta. Pues no me hacía falta. Liberamos rápidamente ese castillo que ha caído por ahí. En la serie de Shardburg. Iremos a lo capital. Vamos a pedir un rescate. Sí, ¿por qué no? A este facto, con poca durabilidad. Oh, qué raro. Esta ha sido la capital del Ragnum de Lotharingia. Pero bueno, ahora iré a ver para allá y ya está. Ellos tardan un poquito más, ¿no? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Tenemos las máquinas de asedio, creo que veo. O bueno, este castillo que tampoco es gran cosa. Pero yo tengo bombardas, ellos no. Ellos no encuentran buquetes estos. Asesinato de Octavianus. Es hora de que Tacheveran afrontar al juicio de Dios. La verdad es que son unos pedazos de castillos impotentes, ¿eh? Vamos hacia aquí, va. Vamos hacia aquí, vamos hacia aquí. Tarea finalizada, dime. ¿Cuál es la tarea que has finalizado? Por cierto, esto lo podremos... Hostia, sí, esto hay que integrarlo en el título. Barçaluna. Ya no he... Bueno, Barçaluna no sé. Tortusa, Larida... ¿De qué religión eres? Aragones, Romano. Bueno. Por cierto, ¿qué te pasa? Porque eres tan... Vamos a hacer una cosa. Ruperto, por piso. Ya lo siento, pero es que está preso y parece que no me voy a salir nunca. Y te vamos a ti con mi hija. Bueno, son de la casa Octavius. Este es un vasallo lejano, pero sigue siendo la casa Octavius. Tú por aquí, por cierto, pacífica también un poquito de... Por aquí mejor, ¿sí? Religión, cultura, todavía están en ello. Vale. Que tardamos 30 días. Vale. Vale, ahora tenemos una alianza con el Reino de Aragón. Una alianza interna. Ya sabéis que las alianzas que busco últimamente son las alianzas internas. Por motivos obvios. Y es que... Intento evitar así las máximas rebeliones posibles. Vamos de nuevo a atacar al ejército enemigo. Antes de que levanten ese asedio. Se han pasado 80.000 soldados a 33.000, ¿eh? Que sigue siendo mucho, pero evidentemente... La provincia de África. Las águilas reales de Roma brillan una vez más sobre la antigua provincia romana de África. Esto supongo que es por todas las conquistas que he hecho antes de conquistar el... De hacer el imperio romano. Como hicieron los muchos siglos hacia las tropas imperiales, marcha a la ciudad de Cártago, a la antigua némesis de Roma. Como prueba definitiva de que la historia sí se repite. Larga vida al imperio. Bueno, ahí está. Tenemos Cártago, evidentemente. Combatientes enemigos capturados de los cuales muchos me dan a un dinerito importante por ellos. Aunque la verdad, cabe decir, que no ando precisamente mal económicamente. Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que hace muchísimos capítulos en los que en esta serie no estoy endeudado. O sea, tengo una de dinero que es ingente. O sea, puedo sobornar a medio imperio, por lo menos. Estamos hablando de sobornar. ¿Cómo van las facciones? Bueno, la facción de libertad ya está, ¿eh? Vamos a sobornar a esta gentecilla. A ese ya lo había sobornado. Así que... Y un pequeño conde por aquí, ¿eh? Venga, a callarse. Se ha reducido mínimo en uno. Porque había cinco. Lo que no sé quién. Sí, aquel de que venía con la bandera catalana que había. No sé ni dónde era ese. Bah, ¿podría ser este? Sí, creo que era el ragnón de este. El ragnón de Valencia o Cartaginesis. Ah, que todavía hay que conquistar algo más. Bueno, vamos a conquistar este más pequeño. Bueno, que está menos desarrollado y iremos más rápido. El de Akitania. Que se lleva muy bien conmigo, por cierto. Pero que es adúltero. Y que de momento solo ha tenido una hija. Y la verdad es que parece ser que tendremos aquí una hija. Heredera. Vale, y ponemos las exigencias. Perfecto. Disolvemos. Vale, y ahora tenemos Les, Namor, Boyon y Luxemburgo. Ok. Que son todo un ducado. Vale. Estas hijas están decentemente casadas. Vale, entonces vamos a encontrar un personaje de Baja Cuna. Baja Cuna. Cultura romana, evidentemente. Lenicismo. Evidentemente género varón. Porque si no, no podemos darle. Y vamos a buscar gente jovencita. Este mismo. Luxemburgo. Y este. Y los otros dos se los vamos a dar a otro. A otro. O a otros. Porque van a ser dos los que vamos a dar. Vale. Y por aquí. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este mismo va. No, no podemos hacerse. Vale. Quítate. Vale. Usurpamos título. Otorgamos vasallo. Ah, bueno. Espérate. Vamos a hacer título de Luxemburgo. Vamos a hacer... Bueno. Un duque de Luxemburgo. No te quejarás. Has pasado de no ser nadie a ser un duque. Bueno, nadie no eras. Eras un vasallo sin título ni nada. Pero eres un vasallo con título. Vale. Vale. Si oíste oíste oído ese ruido es que me estaba quedando sin... Básicamente sin materia de rato inalámbrico. La verdad es que últimamente utilizo un poco el ordenador para grabar. O sea, el ordenador de grabación, que es el ordenador más bueno que tengo en la casa, es el que menos utilizo últimamente porque está en la habitación donde más frío hace. Entonces, claro. Vengo solo a grabar y ya estaría. Sigue sin estar, evidentemente, completo y no te puede declarar la guerra. ¿Por qué? Por cierto, seguramente tengo muchos presos. Mírala. Ya sabemos por qué no. Porque la teníamos ahí encarcelada, la pobre reina de Inglaterra. Que la pobrecilla está hasta desfigurada. Hay los aneses por aquí. Y, evidentemente, estos aneses son de... Bueno, básicamente de cuando hemos atacado al rey caballero. Al rey de Galicia. Que son gallegonaneses. Recordamos que el reino de Navarra se lo habíamos dado a la casa Jimena. Bueno, se nos deja. Ahí está, casa Jimena de Pamplona. Así que habíamos restaurado un Jimena en el reino de Pamplona. Ni tan mal. No se quejarán. Estos ya son Jimena. Pero bueno. A ver, lo suyo... Si me dejara decirle... Oye, ofrece pasaje, tal. Odejenes feudales, tal. Pero no. No puede ser. Porque es un rey. Reyes, evidentemente. Si fueran duque sería diferente. Tengo tragua contigo, imagino. Con Inglaterra, imagino que no. Vale. Pues vamos a por el ducado de... Brabante. Que es del... Reino de Lotarinjian. Lo quitamos aquí a la gente profesional. Y esta vez sigue a la orden militar. Frank Inglaterra tiene 9.000 soldados. Y se está recuperando. Vale. Llamar a una orden enemiga. 10.000 soldados. Aliados enemigos. 14.000. Y además es precisamente este. Que ahora acabamos de derrotar. Así que en esta etapa no somos amigos. Salones bajo asedio. Ok. Ahí está Inglaterra. Con 1.000 soldados. Por así con la verdad. No los dejo en paz. Pero, lo siento, estáis en mi camino expansionista. Es lo que hay. Está dando un paseo con los jardines de mi castillo cuando mi brisa trajo las voces Hadrion y Hubert. Va, paso. Me apoderé el collar de plata con granada detrás de las 6 de lo vaina. Bueno, vamos a asediar aquí. Bueno, tardamos 3 meses. Y ellos... 6 meses. Ahí está el ejército real de Inglaterra. Perfecto. Así cuando los derrote, ya sabrá que me estoy derrotando. Artefactos. Más, más sencilla. Dice poca durabilidad, pero le quedan 19 años. Aunque bueno, ya sabemos que aquí los 19 años pasan volando. Han cambiado de sitio a serio, mejor, para mí. Así tienen que reiniciarse. Bueno, vamos a ir a por ellos. No huyen, porque evidentemente creen que pueden soportar mi ejército. Evidentemente, eso no es así. Bueno, vamos a por ellos. Nuestros saludos, mi modesta señor. Nuestra intención de integración en el reino de Aragón no va muy bien. De hecho, podemos intentar implementar prácticas tributarias del Imperio Romano en la escala limitada. Bueno, venga. Que así sea. En este caso sí. No vamos a hacer como en Valencia, sino vamos a tomar otra decisión. ¿Cómo vas por aquí? 41 años, 10 años. Vale. Ahí está el reino de Oemia, que todavía sobrevive. Ahora, es que tampoco me... No sé si me interesa expandirme demasiado hacia aquí. Más que ahora mismo, ahora sí me interesa Inglaterra y luego acabar con el Imperio Bizantino y demás. La antigua provincia de Ilyricium, resundante Imperio Romano. Bueno. Más cositas como lo de Cártago. Vale. Ya tenemos al 86%. Vamos a asediar otra posesión. El Rex Philippe, quinto. ¿Qué le pasa a esta señora? Como muy rara, ¿no? No come, está desborracha. Madre mía. Tu reina no está muy allá, ¿eh? 2.000 soldados. Yo ya no los enviaría al frente, ¿eh? Vais a perder igualmente. No hay ningún preso importante. Pero lo que sí que hay es un montón de cositas para reparar. Por lo que vean. Como siempre. Por otra parte. Tengo tantas cositas. Bueno. Vamos al siguiente castillo. Porque ya será el final, yo creo. Peonza bonito. Pues vale. Pequeña tarra ya religiosa. Pues vale. Moneda romana de la suerte. Esa la uso mucho. Hacha de guerra llega. Relaciones para el edicista. Vale. ¿Qué tardamos aquí? Tres meses, pero lo ponemos a saltar ya, ¿no? Venga, se ha saltado. Y ponemos. De acuerdo. Y salvemos. Hola. Ya tenemos otra vez otro ducado. Bueno, no. Este en este caso... Sí, es otro ducado. Vale. Lo veía todo del mismo color. Digo, no sé si es otro ducado o no. Vale. ¿Tú qué te pasa? ¿Por qué estás presa? ¿Presa de quién carcelero? ¿Por qué tan carcelado? Fornicador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otro ducado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Con la tontería aparte Os dejamos el capítulo por aquí Como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo Y que os podéis suscribir y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós